¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y con firmeza avanzar? Si lo sé, a veces hay que ser robado para poder vencer y gastar un poco más de madurez. ¿Por qué no habría forma de saber a brindar lo que vendrá? Y aunque el dolor en esos tiempos pueda ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferres al lugar y a la meta con firmeza avanzar. Si lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y aguantar un poco más de madurez. ¿Por qué no habría forma de saber a brindar lo que vendrá? Y aunque el dolor en esos tiempos pueda ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del que podamos soportar. Ana Valerio nos acompaña en esta noche. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien, por la gracia de Dios. ¿Y tú? ¿Sabes que nosotros nos sentimos sumamente contentos cada vez que tú estás con nosotros aquí? Y yo más, porque esta es mi casa. Buenas noches, mi casa. Todo el mundo aquí lo sabe. Los muchachos, yo me hacía falta verlos. De verdad que me siento como en casa, como en familia. Qué bueno. Ana, por cierto, ¿tú has pertenecido a alguna pastoral juvenil? Claro, pertenezco actualmente a la pastoral de mi ciudad, La Vega, porque soy vegana. La Catedral Inmaculada Concepción. Qué bueno, qué linda. Recordamos que Ana anteriormente cantaba música secundaria, ¿verdad que sí? Sí, cantaba música secular. Hace un tiempecito atrás, vamos a decir unos meses atrás, he decidido dar el paso, señora, que no es nada fácil. Seguir al Señor es muy difícil, pero aquí estoy. ¿Cómo hiciste este cambio? Es difícil, porque todo aquel que hace música secular sabe que estos cambios, especialmente a nivel económico, es un detallito, ¿verdad? Entonces, pero siempre tengo en cuenta que Dios provee y me lo ha demostrado. Ha sido difícil, pero no se crean, señores. Todo aquel que decida dar el paso de seguir al Señor, hay cuánta prueba, papá Dios. ¡Wow! Pero es así. ¿Ha pensado tener algún tema ya propio tuyo? Sí, estamos trabajando en eso. Por el momento, solamente estoy haciendo covers, como ahora, pero estamos trabajando en eso, con la formación de un ministerio. Tengo un coro allá en la Catedral Inmaculada y así, por el estilo. Sí, veré. Va caminando. ¿Te fascina el tema que acabas de hacer con nosotros? Sí, sí, definitivamente. Y más me fascina, no es tanto por el mensaje que da, porque nos invita a cada uno de nosotros. No sé qué situación detrás de la pantalla está pasando cada una de las personas, pero Dios siempre está, en todo momento. ¡Amén! ¡Qué linda mensaje para todas esas personas que están en sintonía con nosotros, principalmente a los jóvenes! Bueno, señores, hay que saber, y lo digo por mí, en esta ocasión digo esta frase por mí. Nosotros, cada uno de nosotros somos propósitos de Dios en un mundo de caos. Somos propósitos de Dios en un mundo de caos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, por lo cual no podemos dejar de estar agarraditos de la mano de Jesús y orando siempre. Ana, gracias por estar con nosotros. Esperamos de que todo sea éxito y todo sea para bien para ti. ¡Amén! Ana Valerio, continúa con nosotros aquí en Buena Noche. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando vieno de tu mano, hasta aquí hemos llegado, me asombro de ti. No me puedo soportar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mis pecados. Cuando he visto de tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Bendito Dios, nos manda el Señor que amemos a todos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque cita Isaías capítulo 25, Señor mi Dios, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré, porque tú has hecho cosas maravillosas en mí. Tu nombre es santo y tus promesas son fieles y seguras. Haznos cada uno, Señor, poder ser instrumentos de tu paz en esta noche. A cada uno de los que estamos aquí, de los que están mirando este programa, bendito Dios. Que seamos instrumento de tu paz y ofrenda preciosa ante los pies de ti, sagrado Jesús. Quiero enamorarme más de ti, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, papá. Gracias. 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 Gracias.